Como centro delantero, como un nueve nato, López Campoyo que va a tratar de cazar también balones aéreos, como en este caso. Tendrá servicio, el disparo, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Dijo Murillo! ¡Gol! ¡Comunicaciones 1! ¡El abrazo de gol que buscaron los cremas! Llegó al minuto 13 del primer tiempo, en una jugada que viene, pica, domina con el abdomen y luego de media vuelta, pierna derecha, balón al fondo, la caprichosa duerme y los cremas ya logran 1 por 0 heredia. ¡Qué golazo se mandó Nacho López Campoyo! Saludos a todo el área de Occidente, a toda la gente de Xela, que está viendo como su paisano anota este golazo. Miren esto, muy bien. Primero para dominar, eso no es problema, luego para subirse a sí mismo y sobre todo tocarla a espaldas de Calderón. Eso lo hace alguien que tiene el gol entre Ceja y Ceja, cerquita, a cuatro puntos de los cremas que tienen ahora, a un solo punto, a municipal, pero por supuesto, con estos tres puntos en disputa. Le dejaron la pelota a Nacho ahora para Jairo y Jairo coloca... ¡Gol! ¡Gol! ¡Jairo, gol! De Comunicaciones, Jairo Randolfo Arreola inspira el abrazo de gol. La caprichosa duerme y el 31, Comunicaciones ya lo gana, dos goles por cero ante el equipo heredia. Aquí está la jugada del desborde y es que por las bandas Comunicaciones está ganando, además en decisiones defensivas como en este caso Nacho que la da. Vean el espacio. Muy bien, Jairo. Creo que la clave de la jugada fue la serenidad de Jairo. Primero el centro bueno de Paolo Suárez con zurda por el lado izquierdo y luego cómo viene el error defensivo. La baja Henry, pero se la deja Nacho López Campoyo. Muy vivo Nacho. Buen partido. Buen partido para Nacho López Campoyo. Haciendo el pase para el segundo y anotando un golazo en el primero. Aquí la reiteración de la jugada. Bien Paolo Suárez. La manera en que Henry Medina se la deja Nacho. Luego cómo la eleva tranquilamente. Y luego la indecisión defensiva. Bien aprovechada por un Jairo Arriola que está inconmensurable. Está llegando al gol. Llegando bien por las bandas. Y por supuesto el festejo tradicional. Márquez que mete esta visión para Ramírez. Me parece que está... Uy, el hábito dice que está habilitado. Viene para la izquierda. Esta quiero verla de nuevo cuando viene buscando de nuevo comunicaciones. Ahí con Ramírez. Mete centro. Corte de cabeza de Robert. ¡Adiós! Gol. 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 Gol del Alba. Gol de comunicaciones. A la altura del 39. Jairo Randolfo Arriola luego de la jugada de Ramírez de Tío de Arias. Gracias. Gracias le dijo Jairo. La caprichosa duerme. Y los cremas lo ganan 3 por 0 en el día. Arrancó bien. Arrancó perfectamente ahí Carlos Ramírez. Y tenía razón. Ópticamente parecía upside. Pero finalmente en la repetición vemos que no el desvío. Que llega el cabezazo de Jairo fácil. Para poder definir aquí está Carlos Ramírez. Como tiene todo el tiempo del mundo. Y luego el desvío de Arias para que llegue Jairo Arriola en el segundo palo. Y termina sellando el 3 a 0 para comunicaciones. Festejo más mesurado en las bancas Carlos. Bastante más mesurado en el momento de la anotación de Jairo Arriola. La explosión total de cuerpo técnico del profesor Willy Coito-Livera. Y también del profesor Andrés Lázaro que regresa. Gracias.